Va a estar ocurriendo mañana, antes 5 de julio, digamos que en el Palacio Municipal y aledaño, porque va a haber distintos espacios que van a estar siendo ocupados. Después de dos años muy difíciles, este año pudimos con muchísimas ganas y alegría retomar este proyecto, este programa, que se llama Evitando Aulas, que tiene distintas instancias, y la que va a ocurrir mañana es la Feria de Empleo, lo que comúnmente denominamos la Feria de Empleo. Es una jornada de encuentro, de reflexión, preparada por y para los alumnos de sexto año y para los chicos entre 18 y 25 años que quizás han terminado la escuela y que necesitan un poco de acompañamiento en el momento de la toma de decisiones. Para tomar decisiones, lo primero que tenemos que hacer es saber, conocer, conocer cuál es la oferta local, la oferta en la zona, saber cuáles son mis habilidades, mis fortalezas, y así poder tomar una mejor decisión. Para nosotros es algo muy enterado, estuvimos dos años sin poder hacer el Habitando Aulas y la Feria por consiguiente, y la tercera etapa que nos vamos a encontrar seguramente más adelante, que será en septiembre, que es un mural a cargo también de la promoción 2022. Todavía no está definido el lugar, por eso no le damos demasiada discusión. Lo que va a ocurrir mañana es en el horario de 8 y media a 12 del mediodía, en simultáneo, en el Salón Blanco, van a estar distintos stands. En este momento están confirmadas alrededor de 20 empresas que van a estar presentes, acompañándonos, tomando currículum para las personas que se acerquen, y contándoles a los chicos a qué se dedican, cuál es el perfil laboral que necesitan, cuál es el perfil que necesita 9 de Julio, para que los chicos se lleven una imagen, no solo de la oferta formativa de 9 de Julio y la zona, sino del perfil laboral al que tienen que orientarse al momento de decidir una carrera, pensando en el futuro, esa es la idea o el sentido de la fe. Para un grupo de padres van a estar, como les decía, empresas, instituciones formativas en la de Julio y la zona, y también consultoras privadas, y bueno, el municipio con su oferta formativa también, que después Marisa les podrá especificar más. Es algo que nos ha llevado mucho trabajo, mucho recorrido, muchas de las empresas que van a estar presentes, todas están muy contentas, nos han acompañado muchas de ellas en las ferias anteriores, y han tenido buenos resultados. Así que ya te lo esperamos para mañana, que se repita. En simultáneo, en el Honorario Consejo Deliberante, en este Salón de las Américas y en la Cámara de Comercio, van a estar ocurriendo distintas charlas, de distintas temáticas, que están todas orientadas a los perfiles laborales, a la imagen, a la búsqueda del empleo, a la entrevista, al armado del currículum, al recorrido de la transición que el chico tiene que hacer desde que termina sus estudios hasta que se va insertando en el mundo laboral. Como así también motivación, y también, como para sumar, porque no solo hay que pensar en un empleo en relación de dependencia, sino puede ser el desarrollo de una idea o de un emprendimiento, que también va a haber una charla ambientada de eso. Los chicos van a circular durante toda la mañana. La idea es que no estén, o sea, bollando ni perdiendo el tiempo, sino al contrario, que aprovechen, porque esto es una jornada que ha sido acompañada por la inspectora jefa distrital, entonces tiene que ser una jornada educativa, informativa para los chicos, y que los chicos se lleven herramientas, que es el único objetivo que tenemos. Formarlos y acompañarlos en el trayecto o esta transición que implica dejar de ser alumno estudiante de secundaria y empezar a ser o alumno de terciaria, o un posible profesional, o alguien que desarrolle una idea, o alguien que desarrolle una profesión u oficio. Importante resaltar que este es un trabajo en equipo que en principio empieza con una reunión con la jefa distrital y los inspectores areales de nivel secundaria. Por lo tanto, cuando todas las partes se suman y apuntamos a un mismo objetivo, estos son los resultados. Nosotros mañana, acá en el Salón Blanco, se van a encontrar gran cantidad de empresas, al momento más de 20 que han confirmado, que estas empresas tal vez sean las empleadoras a futuro de estos alumnos que hoy son promo, pero que algunos también fueron promo justamente en pandemia, en años anteriores, y que no han podido definir cuáles son sus expectativas, sus ganas, sus capacidades. Entonces, va a ser importante, además de las empresas, van a estar la gente de recursos humanos, donde nos van a orientar cómo hago el currículum vital, cómo me presento cuando me entrevistan, qué es lo que van a mirar de mí a la hora de responder. Bueno, todo eso es importante. Y además, se va a encontrar en el Salón Blanco toda la oferta formativa, o sea, educación formal y no formal, académica, que tenemos en nuestra ciudad y algunos de nuestro alrededor, como NOVA, que también confirmó su presencia. Quiero decir, va a estar el ICETA, va a estar el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 1.4, va a estar lo que el municipio tiene conveniado, que es la subsede de UGA 21, las tutorías, y además, dentro de no formal, los centros de formación que tenemos profesional 401 y 402, más pensados en oficios. Y nuestra Universidad Popular, orgullosamente lo digo, que siempre funciona a demanda, a requerimiento de lo que surge dentro de nuestra sociedad, que tiene cantidad de talleres y de cursos orientados, bueno, a oficios, como es la costura, como es el remodelar prendas, cursos contables, tejido, bordado, telar, bueno, por nombrar algunas. Es algo muy importante para que empresas locales tengan este vínculo con chicos que hoy están terminando la secundaria y que muchas veces cuesta la inserción laboral, así que creo que yo celebro particularmente esas cosas porque desde ahí se puede realizar unos lazos personales, lazos de confianza, de conocimiento, de cuál es el tramado socioproductivo que tenemos en Nuevo Curio y hacia dónde hoy los chicos pueden orientarse en materia de toda esta oferta educativa que están construyendo o lo que venimos conversando a futuro de capacitaciones para insertarse en un ámbito laboral. Así que que empiecen a funcionar este tipo de cosas, es muy importante, es muy importante también la participación de instituciones, el apoyo de temas de comercio en este caso, para que esto se realice, se construya y desde ahí los chicos hoy puedan tener una orientación y saber qué es lo que está pasando en su ciudad, en su región, para su inserción laboral. Así que nada, es muy importante que esto se desarrolle y que podamos tener una posición. Está muy valioso.